La Aeronáutica Civil anunció normalidad en el transporte aéreo. El director general de la Aeronáutica Civil de Colombia, Sergio París Mendoza, anunció este martes 27 de agosto normalidad en el transporte aéreo colombiano luego de presentarse una contingencia en diferentes terminales aéreas del país por causa de la escasez de combustible Jet A1 indicada para las aeronaves. Informamos a los usuarios del transporte aéreo y a la ciudadanía en general que el abastecimiento de combustible Jet en el país no tiene afectación alguna. En consecuencia, hemos levantado la circular informativa que fue enviada a las aerolíneas de manera preventiva y que aplicaba a partir del próximo miércoles. Las aerolíneas nos han confirmado que su operación será la programada de conformidad con la planificación que se realiza fundamentada en los itinerarios y que se ofrece a ustedes los viajeros. Si durante el transcurso del día lunes y o el martes se vio afectado por una cancelación que cambiara su intención de vuelo, los canales de atención están abiertos para recibir sus PQRSD, los cuales serán tramitadas hacia la autoridad competente o resueltas por la entidad. Cabe recordar que varias aerolíneas cancelaron más de 100 vuelos. La IATA y distribuidores mayoristas alertaron la baja en el inventario de combustible para aviones. Min Transporte admitió que habría alza en tiquetes por importar Y1. Min Energía dijo que el problema está en la cadena de suministro y pidió a la superindustria investigar y la Aerocivil reprendió a las líneas aéreas. Así, se puede resumir la problemática del transporte aéreo durante los últimos días en Colombia, en donde desde el jueves pasado se advirtió de la contingencia de escasez de combustible para aviación que se agravó este fin de semana y estalló el lunes 26 de agosto con la cancelación masiva de vuelos. Aunque, al final de la tarde del lunes 26 de agosto, las aerolíneas recibieron confirmación por parte de los proveedores de combustible sobre la eliminación de las restricciones impuestas y la normalización en el suministro del jet full requerido para cumplir con sus operaciones. La coyuntura provocó que se dejara de llevar a cabo al menos 69 vuelos de Avianca y 36 de la TAM. Los presidentes de las compañías aplaudieron la normalización en el suministro, pero advirtieron que, esta coyuntura evidencia la necesidad de que los actores de la cadena de abastecimiento se anticipen y coordinen mejor para tener claridad sobre inventarios, disponibilidad de combustible, dijo Federico Pedreira, CEO del Grupo Avianca.